Pues empezamos Hasta la línea de baloncesto del otro lado Venga y volvemos igual, ya ¡Ya! Bien, ahora volvemos, volvemos, volvemos No, tramposo, tramposo Venga, hasta el final ¡Ya! 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 es que ha descansado tan pronto otra vuelta otra vuelta venga hasta el final sin trampa sin trampa venga vamos venga vamos otra vuelta a otra vuelta venga y esta vez la otra vuelta venga otra vuelta vamos es que estáis agotados i